saludos nuevamente vamos a continuar en esta serie de video tutoriales de introducción al mundo 3D utilizando el programa FreeCAD bueno la vez pasada estamos viendo el efecto que causaba mover el cursor al presionar simultáneamente la tecla control y la tecla de mayúsculas junto con el botón derecho del ratón entonces para los que no lo han visto o no recuerdan simplemente si le das mantienes presionado el botón de la derecha el botón de mayúsculas y con el botón de la derecha mueves el cursor giras y si por otra parte mantienes presionado el botón de control la tecla control y le das con el botón de la derecha lo que hace es trasladar ok bueno esto es el comportamiento que trae FreeCAD por defecto si alguien no le gusta este comportamiento de FreeCAD lo puede cambiar lo puede cambiar porque no le guste o porque quiere explorar una manera de hacerlo es esta le dan con el botón de la derecha en cualquier lugar de esta parte de esta parte en azul botón de la derecha y aquí donde dice estilo de navegación seleccionan cualquiera de estos estilos por ejemplo los usuarios de Open Inventor o de cualquier otro de estos programas tal vez se sentirán más cómodos con la manera en que se mueven los cuerpos cuando hace las combinaciones que ya hemos hablado entonces esta es una de las cosas que quería decirles hay otras cosas por acá que son los estilos de dibujo esto lo pueden ir cambiando ustedes también allí y ven el efecto que más fíjense aquí hay elementos primitivos así lo llaman se le llaman cubos, cilindros, esferas, cono, toroides y este par sirve para crear cuerpos de una manera un poquito más versátil y además de eso además de los cuerpos en este banco de trabajo que se llama parte hay operaciones que se pueden hacer no voy a entrar en detalle todavía en estas operaciones pero estas son operaciones que se pueden hacer con caras, cuerpos o combinaciones de ellas si tienes curiosidad y al experimentar no logras comprender que sucede igual te puedes venir para tu navegador favorito y ubicar en esta dirección por ejemplo si es lo que te interesa en este momento es la documentación del módulo que se llama parte entonces aquí te van indicando cada uno de los te va indicando cada uno de los iconos que están por acá si le das un clic a cualquiera yo le voy a dar a uno le voy a dar clic derecho y abrir en la ventana una pestaña nueva y aquí vemos que se describe en detalle la operación asociada a lo que acabo de hacer lo que acabo de seleccionar bueno pueden copiar por acá y ven que hay fuente de información disponible sigo acá esta región de por acá se llama o la llaman así vista 3d por razones obvias aquí tenemos este cubito que aparece aquí me sirve para orientar el cuerpo con un simple clic simplemente hay que jugar aquí un poco con esto y ver cual es el efecto pero es bien intuitivo las flechitas que aparecen y el efecto que causa sigo aquí como les decía esta es la vista 3d y de esta parte aparece primero aquí aparece el nombre del documento que se está creando y aquí aparece lo que está creando dentro de ese documento pero si nos damos cuenta por aquí hay otros otros paneles por ahora están vacíos y ahorita vamos a ver como se como podemos sacar información de acá aquí en el fondo está lo que llama vista de informe que te va reportando o va reportando posibles errores o cuando se cometa un error aquí va a aparecer un mensaje si hay una advertencia que tienen que dar va a aparecer por acá así como por ejemplo también la imposibilidad de hacer una operación que decidiste hacer pero que no es compatible con lo que es seleccionado entonces yo lo que va a hacer aquí si yo acerco el cursor en este caso al objeto que se llama cubo entonces se preselecciona el objeto y cambio un poco de color se pone así como un amarillo verdoso y si le doy clic si con el botón derecho ya deje clic con el botón izquierdo perdón entonces aquí las propiedades empiezan a verse fíjense que otra vez aquí hay una pestaña de tareas y una pestaña va hasta el modelo en esta pestaña de tareas van a aparecer y los posibles las posibles tareas que se pueden hacer con los con los cuerpos o las combinaciones de cuerpos que se tengan por ahora no hay ninguna tarea que se pueda hacer en esta parte donde están las propiedades fíjense que de este lado está el nombre de la propiedad y aquí el valor que tiene pero además también está esta otra pestaña fíjense que está vista vista y datos lo referente a los datos y aquí está lo referente a la vista es decir esto tiene que ver con el color con la iluminación con la transparencia y con otros aspectos que ustedes pueden también ir cambiando y ver cuál es el efecto bueno vengo acá esto que está acá esto que selecciona aquí que cree aquí lo llaman cubo sin embargo yo puedo cambiar fácilmente vamos a crearle por ejemplo el nombre yo puedo a partir de un cubo si modifico esta dimensión es convertirlo por ejemplo en una barra o en una plancha digamos o en un paralelete un poco más general donde la dimensiones estas no sean unas mucho más exageradas que las otras pero que si sean diferentes entonces venimos acá hay la ubicación también aquí esto está respecto a un sistema de coordenadas está en una posición que es 0 0 0 y entonces hay una esquina en este caso va a ser esta esquina de acá que va a coincidir con la posición del origen bueno esto a lo mejor no es tan necesario por ahora como esto de acá una vez que ya seleccione el cuerpo en este caso es el cubo puedo cambiar esto el nombre va a seguir siendo cubo hasta que lo cambie pero los valores los puedo modificar por ejemplo si lo puedo modificar tecleando o con la rueda del ratón y fíjense que ahora lo que inicialmente era un cubo ya no lo es más se parece en este momento más a una barra que era un cubo y si disminuyó uno por ejemplo aquí va a tener una plancha puede ser así acá o de esta manera o de esta otra forma pero lo importante aquí es que es fácilmente se pueden modificar fácilmente las invenciones de esto por otra parte voy a cambiarle solo una en lo referente a la vista le voy a cambiar solo unas propiedades ya sabemos que aquí están las propiedades y aquí está el valor si le doy un clic aquí aparece el nombre de la propiedad y aquí aparece el nombre del valor me voy para acá para vistas simplemente para modificar algunas cosas y si aquí digamos esta de acá transparencia la parte de transparencia cuando está en cero significa que es completamente opaco y si aumento esto por ejemplo vamos a colocar aquí 80 entonces ya el cuerpo deja de ser opaco si y es más bien transparente o translúcido si hubiera otro cuerpo por allá se logrará ver ok pero aquí podemos ver del mismo cuerpo la parte las aristas que están en principio estaban ocultas sigo seleccionando por acá y vamos a volver esto a cero para colocarlo como estaba inicialmente y podemos también por ejemplo cambiarle el color le doy un clic por acá un clic aquí y selecciono un color cualquiera ahí no se ve muy bien porque está seleccionado pero si le doy un clic en cualquier parte de la vista vemos como cambia ok vuelvo para acá y que más que otra cosa pudiera hacer bueno aquí también hay otra cosa que hay que explorar exploren y exploren bueno ya pasaron los 10 minutos de este vídeo está bien lo que voy a hacer es cerrar esto pero antes de esto ok selecciono antes de esto le voy a decir esto último si uno selecciona un cuerpo y le da a la barra espaciadora lo que sucede es que se pone invisible el cuerpo eso es importante porque a veces en nuestro diseño tenemos varios cuerpos y queremos tener visible solamente algunos y el resto lo queremos tener invisible bueno voy a dejar esto hasta aquí pero antes le voy a decir que este banco de trabajo que se llama parte no es justamente el que más se usa al menos hasta donde yo lo sé el que más se usa es este diseño de Fargo sin embargo como es tan cómodo para hacer poner enfatizar algunas características de FreeCAD lo estoy usando otra vez esto es todo lo que tengo por ahora y como les decía como le digo siempre si les gustó el vídeo les sugiero que le den like y si no les gustó el vídeo les sugiero que le den dislike saludos y hasta el próximo vídeo